Previsora Sí Podemos Quiero darles la bienvenida a este esfuerzo que estamos construyendo entre todos, que es Previsora Sí Podemos. Este ha sido un año de cambios, esta ha sido una época donde todos hemos trabajado muy duro y yo creo que nos merecemos tener un espacio que construyamos entre todos para tener beneficios para que recordemos las cosas del trabajo y de nuestro día a día que nos hacen felices, que compartimos y que logran crear un ambiente de trabajo y de camaradería entre nosotros. Esta invitación no es sólo para que conozcan esta herramienta, es para que la construyan día a día y entre todos. Si esto sale bien, si este esfuerzo logra lo que queremos, depende única y exclusivamente de que todos nos comprometamos, de que todos la disfrutemos, de que nos contemos entre todos los beneficios que tiene este espacio y sobre todo que recordemos siempre, en este esfuerzo y en todos los que tenemos, que en Previsora Sí Podemos. ¡Sí Podemos! Trabajando en tu bienestar, hemos creado Previsora Sí Podemos. Un espacio de comunicación interna donde queremos fortalecer relaciones, mejorar el clima laboral, la integración, el sentido de pertenencia y la felicidad al interior de la organización. ¡Sí Podemos! A través de este medio, divulgaremos todos los beneficios ofrecidos por la compañía. Informaremos los programas de bienestar que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios y sus familias. ¡Sí Podemos! Sí Podemos porque tu bienestar es importante para nosotros. ¡Sí Podemos! Sí Podemos porque valoramos nuestro talento humano. Trabajamos por tu formación y desarrollo profesional. ¡Sí Podemos! Sí Podemos porque estamos comprometidos con el logro de tus sueños y metas. ¡Sí Podemos! Sí Podemos porque desarrollamos equipos de alto desempeño. ¡Sí Podemos! Sí Podemos porque Previsora cuenta con su mejor talento humano. ¡Sí Podemos! En nuestra plataforma de bienestar encontraremos secciones como Nuestra Gente, Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y Formación, entre otros. Ahora en Previsora Sí Podemos podremos reconocer a cada una de las personas que gracias a su esfuerzo, compromiso y dedicación día a día hacen de Previsora un gran lugar para trabajar. Gracias por su compromiso, por su esfuerzo, por su entrega y dedicación. ¡Sí Podemos! Acceder a la plataforma es muy sencillo. Ingresa a www.previsorasipodemos.com desde tu computador, tablet o teléfono móvil. Si no te has registrado, hazlo por primera vez. Ingresa a todas las secciones que han sido creadas para ti. Aplicación de cumpleaños para felicitar a tus compañeros Galerías de fotos y videos Un calendario mensual de actividades con todos nuestros eventos. Además, podrás reconocer a tus compañeros de trabajo y estar al día con todo lo que pasa en la compañía. Ingresa a Beneficios Corporativos Una red de más de 400 convenios para ti y tu familia. Escoge el beneficio que más te guste. Verifica las condiciones del descuento que quieres. Dirígete al establecimiento para redimirlo presentando tu tarjeta, app mobile o imprimiendo el cupón de la página. Recuerda identificarte siempre como miembro de Beneficios Corporativos. Ingresa a www.previsorasipodemos.com Consulta cómo participar, las condiciones de uso y comienza a disfrutar de este programa creado para ti.